Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Les Saluda Carlos. En esta ocasión me ocupa hablar del nuevo álbum de una de mis bandas, de mis bandas favoritas desde hace algún tiempo. Es apenas el tercer álbum de esta banda radicada en Tijuana, México, pero que tiene mucho ir y venir a los Estados Unidos por la misma calidad fronteriza que es Infinitum Obscure. Infinitum Obscure acaba de publicar su nuevo álbum, no tiene mucho que publicó su nuevo álbum, Ascension Through the Luminous Black. ¿Y por qué esta es una de mis bandas favoritas? Porque sin necesidad de poner una etiqueta específica, podemos decir que esto es verdadero metal de muerte, porque se siente esa intención obscura, porque puedes emparentarlo con otros géneros. Puede ser, tiene una banda de death metal, puede ser una banda de black metal oscurecido, puede ser una banda de hate metal. Es una banda en general de metal muy negro, muy oscuro, muy profundo, muy bien tocado. Yo me... Yo me adentré en ellos en su álbum Subatrus Caeselis, algo así, no recuerdo exactamente la pronunciación. De hecho, no la sé porque es en latín, pero he ido escuchando lo que ellos hicieron antes y después de eso. Antes de este Throg Ascension, hicieron un pequeño maxi de tres canciones, Luminous Black, hasta llegar a esto, que es una obra muy contundente, de metal, como les decía, oscuro, de metal de muerte, que es desde mi percepción, desde mi perspectiva, Infinitum Obscure. Infinitum Obscure es una banda que hace metal con guitarras que pueden sonar melódicas, pero sin perder la pesadez al mismo tiempo. Que te llevan a través de ritmos lentos, con pasajes profundos, con alguna, por ejemplo, alguna transición en donde tienes el ritmo sobre una... un pasaje acústico y un solo muy melódico, muy heavy metal, pero dentro de una atmósfera negra, oscura, con pasajes bastante depresivos, bastante negros. No, no, no encuentro algún otro sinónimo que con el cual definir. De repente también puedes encontrar un ataque de guitarras muy rápido, muy, este... muy emparentado, muy similar al black metal, con una voz más que gutural y más que harsh, una voz ronca, desesperada, con esa profundidad que de repente tiene en los ritmos lentos y cantando con una angustia desgarradora, con verdadera malignidad, si es que en español existe esa palabra, ¿no? También puedes encontrar algo un poco más... un poquito más cercano al blast beat, con riffs bastante ligados, muy veloces entre sí, que no dejan, sin embargo, no se separan de lo que es la temática general del grupo, ¿no? Esa... esa densidad, esa oscuridad que tratan de proyectar en sus álbums. Y eso es lo que presentan en Ascension Through Luminous Black. Su LP es de 2014, ya su tercera producción en prácticamente 13, 14 años de existencia de la banda, como les decía, con algunos demos en medio, algunos EPS, este es el tercer, larga duración, que vio a la luz en forma de un... de formato de LP de vinil que se distribuye en Europa, se distribuye en América a través de dos distintas compañías. O sea, una banda que trabaja muy profesionalmente y que lo refleja no nada más en su música, ¿no? Lo maneja, lo proyecta también en toda la forma en que maneja su idea de la banda, sus conceptos, cada que veo algunas fotos a algún discurso promocional de la misma banda, se me hace una banda que siempre está muy apegada a lo que manifiesta, a lo que quiere decir y muy congruente entre lo que dicen, entre lo que publican en sus redes sociales, entre lo que venden a través de su mercancía y su música. Es... 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 Esta banda tiene ese estilo particular que... Podrá a muchos no parecerles del todo original, pero que tiene en... En la variedad estilística radica su originalidad, ¿no? En esa profundidad, en esa negrura, en ese... Este... Traer de muchos... De muchos géneros muy oscuros que... Que si bien es evidente que su principal fuente de la que abreva está en... Este estilo de metal de principios de los ochentas, ¿no? Se me ocurre Bathory, se me ocurre Hellhammer, pero que no específicamente es un asísino que estás escuchando la influencia, ¿no? Por aquí, en Through Ascension of Luminous Black encuentras una canción que puedes emparentar fácilmente con el triunfo de la muerte de Hellhammer, ojo, sin que sea una copia, ese espíritu desgarrador de angustia oscura, de sufrimiento, con riffs bastante lentos, pero con mucho significado, como les decía, con una voz desgarradora, prácticamente aullante, es algo que te mete, de verdad, te mete en la dinámica de esta banda, de verdad, te hace, este, te hace partícipe de lo que están tocando, de lo que están transmitiendo, y eso es algo que muy, muy pocas bandas logran hacer, eso es algo, eso es proyección, eso es comunicación con el escucha, eso es atracción también, y eso es algo que me ha gustado de esta banda desde que los conocí, y hasta la fecha que llevo siguiéndolos, y es grato también, esa es otra muestra más, muestra más de su profesionalismo, el que a pesar de que haya pasado tanto tiempo, el proyecto no muere, el proyecto no decae, y publican un álbum que superan algunas situaciones a su álbum anterior, siguiendo la misma idea, o sea, dan un paso más allá, después de su álbum anterior, y tenemos un disco bastante bien hecho, con la cantidad de canciones suficientes para meterte dentro del abismo que ellos proponen, quedarte ahí un rato, y sacarte con la suficiente vida para tener ganas de volverlo a escuchar, eso es lo que manifiestan en este álbum, hay mucha gente actualmente que he encontrado tanto en comentarios de YouTube como en algún tiempo en los comentarios que se leían en la página de Amusia, que parecía ser que el único significado que tiene el metal o la música extrema para ellos tiene que ver con la velocidad, con la complejidad de los tiempos, de los beats, de los acordes ocupados en las canciones, pareciera ser que solo eso tiene significado para muchas personas y que solo eso se puede definir como metal contundente. Yo los invito a que escuchen Ascension Throat de Luminous Black para que vean que cada banda y esta banda en lo particular no necesita una gran cantidad de recursos o de parafernalia instrumentista que si bien si tienen esa visión de instrumentación variada tampoco necesitan trabajar sobre acordes complicados o sobre ritmos sincopados o sobre cuestiones intrínsecas más allá del metal y que tienen más vida tienen más proyección cuestiones que se dedican únicamente al lucimiento personal de los músicos o al lucimiento de sus habilidades instrumentistas Luminous Infinity Obscure en este disco da muestras de como una banda que trabaja profesionalmente de que es congruente con las ideas que manifiesta en sus textos con las ideas que manifiesta en sus imágenes tú ves todo el arte que involucra a Infinity Obscure y escuchas la música y te das cuenta que todo es consecuencia y congruencia de lo que realmente quieren transmitir y que sin necesidad de ir mucho más allá están transmitiendo un metal con bastante calidad muy posesivo es una de sus álbums es una de esas bandas que realmente te poseen y te hacen ir a rincones muy oscuros de tu de esa personalidad que todos los que escuchamos esta música tenemos y lo saben todos ustedes muy bien y ellos lo saben manifestar a través de esto de manera excelente tienen hay una canción que precisamente es una de las canciones que están a la mitad del disco que es una canción de 10 minutos de Luminous Black en la que empieza con un teclado de sonido tubular muy profundo que te lleva a una imagen muy concreta de que algo bastante oscuro perverso está por suceder y empiezan con una canción lenta abigarrada pero con una consecuencia muy lógica que no te aburre que te va llevando que te va transmitiendo y que al final te deja pidiendo pidiendo más y cada canción le va cambiando la dinámica al disco te va ofreciendo cosas distintas y es una es una verdadera dote de intérpretes de saber también acomodar las canciones dentro de su álbum para ser un álbum casi conceptual que trabaja en una idea en una línea y que ofrece variedad dentro de esa dentro de esa idea dentro de esa este dentro de esa línea es bastante oscuro como te digo cuando tú lo escuchas lo vas a poder este emparentar con muchas con muchos géneros con muchos estilos pero al final te vas a dar cuenta que es algo muy original muy propio de la banda y que vale la pena acercarse a él sin tapaderas sin tapujos es una banda mexicana pero que les repito al radicar en la frontera tiene una gran convivencia con una una fluidez muy continua según lo que he podido leer de ellos entre la frontera sur de los eeuu la frontera norte de mexico que tiene espero una gran cantidad de adeptos y que deben escucharlo yo tuve la fortuna de poder escuchar este álbum y se los recomiendo ampliamente aparte es una oportunidad muy grata de poder hablar de esta banda que desde el 2009 no había publicado una larga duración y que ahora nos lo entrega y que puede servir a todos de puerta de entrada para escuchar su material anterior infinito infinito obscure through ascension through the luminous black es un disco de excelente nivel que yo los invito a escucharlo muy detenidamente y a generar su propia opinión como siempre lo hacemos aquí yo soy carlos muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 chau